Vamos a soldar pipa de cobra Se los voy a enseñar un poquito de lo que sabemos Este va a ser Lo que vamos a soldar Vamos a necesitar la soldadura de estaño Es esta, no se que es 60-40 creo Vamos a necesitar a flax Vamos a ponerle flax en todas las uniones Para que la soldadura corra Corra bien Esto es bien importante Que esto ayuda a que A que quede bien penetrado La soldadura Vamos a poner por el otro lado Ya tiene Un pedacito de De pipa Y ese va a ir aquí En el codo Tienen que estar seguros Que entra todo Hasta que choque con Con hueso Y a este firen también Tienen que estar seguros Que esta bien lijado por dentro Por fuera de las pipas Tienen que usar este también Para quitarle un poco de residuo Ok Vamos a acomodarlo por aquí Donde Podemos Echarle Menjurje So Como se mira Ahí Ahí esta su avena Tiene que tener un trapito Húmedo Mojado Mojado Esto no más para limpiar Para limpiar Este La soldadura Esta un poquito Escurito Pero Pero Escurito 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 Se tiene que calentar De abajo Hacia arriba La cosita La circulare Y en la soldadura Lo desecho No me hace que Escurito Un poquito más Pero Tente Vivo Escurito Se entra Hasta Hasta abajo Ya después Con la misma Brocha Del flex Le quitan Lo que le sobra Y Le limpian Hacia alrededor Eso es para que La soldadura Quede más Más bonita Y con el trapo Húmedo Pues van a ir Enfriando El tubo Despacito 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 Que no es bueno De golpe Ay Está caliente Tivali Ok Pues ya le limpian Todo esto negro Que miran Allí Es del Del Flax Pues lo que pueden hacer Es Echarle poquito Más Flax Y eso le va a ayudar A quitar Eso Eso feo Luego con el trapito Otra vez Le van a A ver Una Limpiadita Y pues vamos a chequear Que Todas las soldaduras De aquí Estén Bien Uniformes Que no se miren Este Agujeritos Incluso algo Pues eso es Pues ahorita Vamos a Recomodarlo Del otro lado Ahí vengo Esperen un poquito Que ahorita Vamos a ver Si alcanzamos A soldar Esa Si no se corta Esta Cosa Ahí vengo Ok Ok Vamos a quitar Este De aquí Ya sabemos Que estás Bien soldado Bien lijado Digo Perdón Lijado Ya le pasta Por los dos lados A la pipa Lo ponemos La otra pipa También Del otro lado Adentro No Esta La voy a alinear A A Mi pipa Que tengo Aquí Del guard Heated Ponerla Derecha Para que Se miren Más Más Bonito Pero Un poquito Mejor Para que Este más En línea Con La otra Se vamos A soldar Aquí abajo Ahí me pongo Mis espejuelos Y como Allí Tenemos Madera Se vamos A tener Un trapo Allí Ahí Casi Oh Maricones Un trapo ahí Listo So So Vámonos No 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 ¡Gracias! 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 Ok, luego con la brochita ¡Gracias! Esto es para que quede más Los slicer Por aquí tiene otro trapo ¿Dónde se quedó? Hay que mojarlo Bien mojadito Está muy suavecito Hay que ir enfriando Despacito Y limpiamos Hay un espejito Algo que pueden usar para mirar Como esta su soldadura Por la parte donde no pueden mirar Y ahí este Van a mirar que todo este Bien soldado Bien soldado Así como de este lado No me gusta mucho Solo voy a dar otra Otra leve Otra leve pasadita Porque una vez que tenga agua Porque una vez que tenga agua Ya Ya es muy difícil este Solvar No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta De la parte No me gusta No me gusta No me gusta Ok, ahora sí ya, ya estoy más al gusto. Ok, vamos a enfriar despacito, despacito para que no se vaya a tratear. Y limpiar. Así pueden mirar como quedó, bien limpio. Ok, ahorita voy a soldar esa parte también. Ahí vengo. Pues esto va a ser lo mismo que hicimos hace rato. Ok, vamos a poner su flax. El codo este. Adiós. Ya le eché de mucho. Pues esto es como soldar pipas de cobre. Tienen que estar seguros que tienen que estar bien. Bien, bien lijados. Todos los conectores, pedazos de pipa, todo tiene que estar bien hasta, hasta adentro. Bien. Esta pasta es bien importante porque sin esta, y tiene que estar bien, tienen que estar bien seguros que está bien lijadito. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡ien muy temblorito! con esta cron viene esta fron ¡Uy! ¿No desiste� vamos a poner el litro ¡Suscríbete! 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 Vamos a enfriar despacito ¡Nomás con cuidado! ¡No se vayan a quemar! ¡Porque yo ya me quemé! ¡Ay Dios! ¿Están las enchiladas? ¡Ay! ¡Ya casi salen! ¡Ay! ¡Está muy caliente! ¡Y esto, Alice! ¡Ay Dios! ¡Suscríbete! ¡No lo pudo matar a la agua fría! ¡Qué rico! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Ya mojé la parte que había lijado! Y como el agua tiene muchas impurezas Lo voy a secar y lijarle otra vez Y ahorita vamos allá por el otro Espérame un poquito Espérame un poquito ¡Vámonos para arriba! ¡Ok! ¡Vamos por ahí! ¡Por el otro! ¡Ah! Pues aquí está muy cerca de la pared de la casa Necesitamos tener mucho cuidado ¿ok? Porque No faltan las sorpresas No faltan las sorpresas No faltan las sorpresas Ahí tengo ya una Que sean Que sean flamables o algo Y este Vamos a tener mucho cuidado Aquí le vamos a poner ahorita un trapito con agua Para proteger el el empaque de la de la pipa que está ahí ¡Vamos! ¡Vámonos! En el nombre sea de Dios Padre Porque este está mal Un peligrosito Es decir ¡Vamos! 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 Pues parece que... ...que hay es... ...que con la misma pasta... ...a lo que esta quemado... ...ya es el mismo flux. Entonces hay que echarle poquita. Para limpiarla. Ya saben, enfriar... ...despacito. ¡Vamos! Acá arriba no me gusto mucho. Está muy negro. Pero ahorita se lo vamos a... ...quitar. Pero así no me importa. Pero de todos modos ahorita... ...la vamos a limpiar más. Y pues... ...ahí está guys. Soldar... ...lineas de agua. ¡Ay! Está caliente... ...al... ...adio. Ya saben el espejito donde se quedó. ¡Vamos! Vamos a chequear aquí abajo. ¡Rapidito! ¡Ah! Pues no miro... ...no miro nada. Pues ahí está... ...ahí me gusta. ...ahí me gusta. Se... ...esa quedó poquito muy gruesa. Esta... ...quedó... ...nice. Ustedes. Ustedes... ...échenle... ...mucha... ...saldadura. Que se le vaya... ...hasta por dentro de las venas. ...para que... ...se mire más... ...más... ...mejor. A ver... ...le había puesto... ...el... ...flash... ...activo. Dice que no quiere. Bueno... ...pues ahí estamos guys. Un poquito largo... ...pero no... ...quería hacer... ...mucha cosa... ...pero pues ahí está. Trabajo... ...terminado. Saben comentarios... ...saludos a todos los... ...que me apoyan... ...que están conmigo. Ahí tenemos... ...Water Heated. Estamos esperando al patrón... ...para conectar mis... ...linas de agua de... ...de aquí... ...aquí a la caliente. Luego la otra... ...de la fría. Este de aquí... ...a... ...tus a la fría. Y ahorita... ...nomás voy a poner aquí... ...este... ...respiradero de aquí. Ahí estamos guys... ...pues saludos... ...a todos... ...morochos... ...y... ...vámonos por el otro. Thank you very much. Bye bye. Adiós.